Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y es que como sabemos este partido únicamente será transmitido por Canal 5 y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te quedes hasta el final y es muy importante que te suscribas a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos y sin más que agregar cracks comencemos. Y bueno cracks partidazo tendremos el día de hoy jueves 27 de enero continuando con las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 y en esta ocasión amigos la selección de México viaja hasta Jamaica y visita en cancha del estadio Independence Park a la selección de Jamaica. Amigos por un lado tenemos a la selección de México el tricolor dirigido por el Tata Martino ha tenido una actuación bastante buena pero ojo viene de dos derrotas la más reciente fue la jornada pasada cuando cayeron 2 a 1 en su visita a Canadá el pasado 16 de noviembre pero ahora los dirigidos por el Tata Martino necesitarán sacar de a 3 puntos sumar de a 3 para escalar posiciones en la tabla general y recuperar el liderato. Por otra parte amigos tenemos a la selección de Jamaica los Reggae Boys vienen de un empate la jornada pasada cuando empataron a 1 frente a Estados Unidos ahora buscarán sorprender a la selección de México y sacar los 3 puntos. Y bueno amigos el partido entre México y Jamaica lo podrá seguir por la señal en vivo de 2DN en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 6pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de 2DN ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Ojo amigos este partido únicamente va por tu DN ya que TV Azteca no lo transmitirá. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado les haya servido y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.